Hola amigos y bienvenidos hoy a otro video aquí en Drone Emotion, un canal donde hacemos videos acerca de drones, donde cubrimos noticias más relevantes del mundo drone. Hoy amigos míos estamos de regreso con noticias de último momento en cuanto se refiere a DJI y Air 2S y eso es porque finalmente tenemos el precio confirmado que este drone nuevo de DJI va a estar teniendo. Entonces el video de hoy va a ser muy emocionante y además para todos aquellos de que se perdieron el video de ayer donde les dimos la fecha de lanzamiento, hoy volvimos a recibir confirmación de la fecha de lanzamiento en una imagen nueva que también la tenemos para ustedes, entonces no tienen que preocuparse, el video de hoy va a ser uno muy emocionante y no se lo quieren perder por nada del mundo. Pero antes de que empecemos con el video del día de hoy, si ustedes son nuevos aquí en el canal, bienvenidos y no olviden suscribirse, ya que en este canal siempre vamos a ser los primeros en traerles las noticias más recientes y relevantes del mundo drone y también por cierto, hemos llegado a nuestra primera meta de 5 mil suscriptores, ahora nuestra siguiente meta son los 10 mil y amigos míos yo sé que juntos lo podemos hacer, así que si ustedes están viendo este video y no se han suscrito al canal, los invito a que se suscriban para que además de que se enteren de las noticias más recientes del mundo drone, también nos ayuden a llegar a esa meta de la cual no estamos ya tan lejos de, así que amigos míos, los invito a que se suscriban y pregan sus campanitas para que estén notificados en cuanto tengamos nuevas noticias en cuanto se refiere al DJI Air 12, así que con eso dicho, que les parecibamos y empezamos con el video del día de hoy que va a ser uno muy muy emocionante. Bueno, finalmente amigos míos, después de tantas especulaciones en cuanto se refiere al precio, lo tenemos confirmado. Yo en nuestros videos pasados les dije que yo esperaría ver un incremento de alrededor de un 20% en cuanto se refería al precio basándome en el Mavic Air 2, ok, y el día de hoy tenemos ahora sí 100% la confirmación, no fue exactamente un incremento del 20% y ahorita les voy a decir cuál fue el incremento que tuvimos. El día de hoy las noticias vienen gracias a nuestro buen amigo Jasper Ellens en Twitter, entonces muchas gracias a él por toda esta información y estas imágenes que estoy a punto de presentarles vienen de una tienda oficial de DJI en Italia, en Europa, entonces son oficiales estos precios, van a estar en euros pero los vamos a estar dando, los vamos a estar calculando en dólares para todos ustedes y en pesos mexicanos. También tenemos el precio para las dos versiones, tanto para la versión base que simplemente va a incluir el drone, el control y una sola batería y también tenemos el precio para el Fly More Combo, así que sin más hablar, empecemos con la primera imagen. Ahí la tenemos, esa es la primera imagen que es la del DJI Air 2S, vemos que tiene, no tenemos imagen disponible, dice imagen non disponible y después vemos que dice drone DJI Air 2S, vemos la fecha de lanzamiento en la parte superior derecha, misma que les hemos ya confirmado ya hace un par de días, les dijimos que va a ser el 15 de abril la fecha de lanzamiento y bueno una vez más lo tenemos, hemos confirmado va a ser en una semana exactamente. Vemos el precio 999 euros, ¿qué les parece eso? Sin duda alguna es un precio bastante bastante elevado y que yo no esperaba, cuando calculamos en los precios en euros a dólares nos da un aproximado de 1189, lo cual querría decir que el precio del DJI Air 2S va a ser de 1200 dólares. Ahora, ¿este va a ser el mismo precio que va a tener en Estados Unidos? Posiblemente no y eso es porque hay una ligera variación de precio entre los precios de Europa y los precios de Estados Unidos. En Europa son ligeramente más inflados, por ejemplo el Mavic Air 2 cuesta 800 euros y en Estados Unidos y allá cuesta 850, entonces una pequeña diferencia de precio, entonces es probable que a lo mejor crucemos los dedos, 1100 dólares el precio del DJI Air 2S, pero ahorita este momento cuando hacemos estos cálculos nos apunta a que 1200 dólares van a ser el precio al menos en Europa, ¿ok? Pero el precio sin duda alguna va a estar rondando los 1200 dólares. Ahora en precios mexicanos, pesos mexicanos son alrededor de unos 24 mil pesos. Ahora, ¿qué les parece si hablamos acerca del Flyboard Combo? Una vez más les quiero recalcar que esta versión simplemente que acabo de mencionar incluye el dron, un control, cables básicos, una pila y el cargador. No les voy a mostrar las imágenes en este video porque no lo quiero alargar mucho, voy a estar subiendo un video el día de mañana lleno de detalle, examinando y mostrándoles todas las imágenes de todo lo que es que van a incluir tanto la versión base y tanto el Flyboard Combo. Entonces esténse atentos a ese video que se viene el día de mañana. Ahora vamos a pasar a hablar acerca del Flyboard Combo que tenemos aquí en pantalla. Ahí lo tenemos y vemos que una vez más tenemos la misma fecha de lanzamiento, no tenemos imagen disponible pero vemos el precio que son 1.309 euros. ¿Qué les parece eso? Alrededor de unos 1.559 dólares aproximadamente. Entonces es muy probable que el precio en Estados Unidos vaya a ser de alrededor de unos 1.500 dólares. Amigos míos, esta versión Flyboard Combo nos va a venir con el dron, con el control, 3 baterías en total, vamos a tener filtros ND, vamos a tener 2 sets de hélices completos, en la versión básica que simplemente nos viene un set completo, vamos a tener nuestros cables, cargador y el charging hub para cargar 3 baterías al mismo tiempo. Como ya les mencioné, vamos a estar analizando y les voy a estar mostrando las imágenes en nuestro próximo video. Pero siendo alguna, el precio se ha elevado bastante, por decirlo muchísimo, de lo que era el Mavic Air 2 al Air 2S. Esperemos y los precios en Estados Unidos sean un poquito más accesibles porque con estos niveles de precio no sé cuánta gente vaya a comprar este dron. Obviamente se va a vender muy bien, pero obviamente lo que tenía el Mavic Air 2 es que era un dron de gama media. Lo que quiere decir es que no era ni tan barato, pero ni tan caro como lo era el Mavic 2 Pro. Porque ya en estos niveles de precio estamos hablando, mismo precio por el Flyboard Combo, este del Air 2 cuesta lo mismo que lo que es el Mavic 2 Pro. Entonces no sé qué está pasando ahí. Entonces eso quisiera decir que mínimo el Mavic 3 va a costar unos 2.000 dólares aproximadamente, viendo lo que cuesta leer 2S. Ahora, ¿va a justificar este precio las especificaciones que nos va a dar? Hasta ahorita conocemos la mayoría, diríamos un 70% de las especificaciones. Todavía nos quedan un 30% de las especificaciones por conocer. En cuanto las tengamos vamos a estar compartiendo y una vez con todas las especificaciones finales vamos a poder determinar si este precio justifica lo que quiere pedir DJI por este nuevo dron. Entonces, hemos visto un incremento de precio bastante de la versión base del Air 2 a la versión base del Air 2. Fue un incremento de alrededor de unos 300 dólares aproximadamente y de la versión Flyboard Combo que costaba 980 del Air 2 al Flyboard Combo del Air 2S. Es de alrededor de unos 520 dólares aproximadamente. Entonces yo no sé si hasta el día de hoy la cámara y los sensores vayan a valer la pena esa diferencia tan grande en precio. Vamos a tener que esperar a ver con las especificaciones finales y cuando las tengamos les vamos a traer ese video para ustedes. Pero ya sabemos el precio en lo que va a estar rondando, por lo menos en Europa ya lo tenemos 100% confirmado. Nos faltan las últimas especificaciones y en cuanto las tengamos los vamos a mantener aquí informados en el canal. Así que no olviden suscribirse para que no se pierdan de ese video en cuanto salga al canal. Amigos míos, con esto vamos a terminar el video del día de hoy. Muchas gracias por vernos y nos vemos el de mañana con otro video. Drone Emotion, hasta la vista.